Pues van bien, seguimos en conversaciones con ellos y el próximo día 16 mantendré una reunión con los representantes de Eurovegas que se van a desplazar a Madrid precisamente para hacer un seguimiento de cómo va el proyecto y de la situación que en estos momentos se encuentra. Nosotros lo que tenemos claro es que es un proyecto de enorme importancia para Madrid y para España, que vamos a prestarle toda la colaboración necesaria para hacerlo posible y que les vamos a pedir a los señores de Eurovegas que esta segunda fase que ellos han abierto para concretar la ubicación y para ir viendo las posibilidades financieras, pues lo agilicen al máximo porque todos tenemos interés de que cuanto antes se pueda poner en marcha ese proyecto.